El Mr. Mérida de físico, constructivismo y fitness 2021 organizado por el Ayuntamiento de la Ciudad cerró con broche de oro con la definición de los representantes para el Mr. México Juvenil y veteranos del presente año, tras la celebración del tercer y último día de competencia. Lu Sima Fernández en la categoría bikini selectiva, Ángel Barrera Lorenzana en men's physics selectiva y Sheila Hunter Taylor Golden en bikini wellness selectiva lograron su pase al evento nacional a celebrarse el 30 de abril y el primero y dos de mayo, este día en el auditorio del Centro Cultural Olimpo. Noticias Teleplay.